hola amigos saludos y bienvenidos hoy os traigo una receta de un postre solo con tres ingredientes y el resultado es espectacular muy fácil de hacer mezclar hornear y disfrutar si lo quieres hacer te dejo las cantidades aquí abajo en la cajita descripción o al final del vídeo comenzamos en un bol grande ponemos los huevos los batimos con un tenedor una varilla de manos una batidora como esta y acabarás antes y el resultado es el mismo una vez la tenemos listas le añadimos la leche batimos de nuevo y ahora añadimos el azúcar batimos otra vez entonces salía cuenta la batidora si veis la espuma no pasa nada ahora la quitamos la pasamos por un colador y así separamos la espuma un troco más mira lo escrito perfecta la reservamos en el molde ponemos un chorro de caramelo este es opcional una cucharada de esencia de vainilla también y lo untamos todo el molde los bordes pero si queda así perfecto verdemos la mezcla y lo llevamos al horno previamente calentado a 170 grados durante 60 minutos pasado el tiempo abrimos el horno y mira mira que pinta y un olor tremendo la sacamos y la dejamos enfriar y esta vez no la vamos a desmoldar vamos a cortar en el molde mismo y así os mostraré cómo queda por dentro a ver pinta y olor plus ten oh que maravilla fijaos una textura tremenda y ahora llega el mejor momento probarla un sabor riquísimo si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta el miércoles chao y Gracias por ver el video.